Hola a todos, este es un armadillo de cola desnuda, mulita o armadillo cola de trapo, y la historia de cómo adquirí este bonito animalito va más o menos así. De camino a visitar a un familiar que vive en el campo, me encontré con este curioso animal en un mercadillo del pueblo. Para una persona de ciudad como yo, muy pocas veces tiene uno la oportunidad de estar en contacto con un armadillo, ya que son muy tímidos y por lo regular de hábitos nocturnos como este. El dueño del mercado lo tenía en venta, no sé si como mascota o para beneficiarse de la carne, en fin, que ofrecía al hombre negociar el armadillo y por una suma razonable terminé comprándolo. Llegados a este punto, cabe decir que no compré este animalito para quedarme con él, sino para regresarlo a donde pertenece, a la montaña. Hoy en día, lo que podamos hacer por la naturaleza, así sea poco, hay que hacerlo. Si cada uno aporta una buena acción, llegaremos a ser millones trabajando para cuidar la tierra en que vivimos. Así fue que puse al animalito en un saco y lo llevé conmigo hasta la finca a donde iba. Por allí aún hay bastantes montañas y bosques con cero intervención humana. De seguro nuestro amigo podrá encontrar un nuevo hogar y quizás una familia. Lo acompañamos un poco mientras se ve que el olfatea el aire para orientarse mejor, hasta que finalmente se pierde entre los matorrales. Me sentí muy bien de haber podido ayudar a este armadillo. En el mercado donde lo encontré no sé qué destino hubiera tenido, pero de seguro aquí en las montañas tendrá una oportunidad mejor y en libertad como debe ser. No olvides que puedes apoyarme si te suscribes a este canal y das me gusta al vídeo. Déjame tus comentarios, ¿ya conocías un armadillo? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras quedado con él o lo habrías regresado a su hábitat natural? Muchas gracias por ver, nos veremos pronto. ¡Gracias!